para meterle miedo a la gente de que ellos van a ganar mayoritariamente la asamblea y así lo repiten como un loro el sector abstencionista de la oposición cuidado como se les pasa como nos pasó a nosotros en el año 98 donde estaban todas las estructuras tanto de acción democrática como de copay en aquel momento intacta donde se apoyó al candidato sala romera en aquella oportunidad donde nosotros hicimos un galope bueno bestial si lo podemos llamar así y resulta que nosotros terminamos cargándole gente que terminó votando por el extinto presidente Hugo Chávez entonces que ocurre cuidado si en esta oportunidad a través de ese descontento mayoritario de ese 89% que no quiere nada con el gobierno terminan ellos galopeando a esa gente y terminando votando por los candidatos al cambio cuidado con eso la idea no te la quería romper pero ciertamente cumplimos con nuestra teleaudiencia que tiene bien hacer una llamada telefónica y en ese sentido pues la recibimos estás en el aire buenos días adelante gracias Dima gracias estamos enterrados pero no callados entonces el problema está en que la gente se entusiasme y yo pido pues a recapacitar a aquellas personas que se han dado la tarea de decir que las personas que nos voten yo creo que es una buena oportunidad porque ya lo ha dicho es verdad es el descontento que hay en todo el territorio nacional y esta es una gran oportunidad que nosotros vamos a tener para elegir personas idóneas que nos representen y uno de los consejos que he estado es que los candidatos por ejemplo los opositores que no vayan a prometer cosas para que busquen la manera de orientar al pueblo por las cosas que están pasando por ejemplo el oficialismo anda por ahí prometiendo lo que no han pudido cumplir durante 20 años así que ojo en eso vamos a pensar bien y conversar con nuestra amor a la hora de lecer nuestro derecho al voto vamos a recapacitar aquí por ejemplo la asamblea legislativa nadie conoce a esa gente imagínate los consejales quienes son ahí ya viene el día de los difuntos y ni siquiera en estos años que llevan los consejales han tratado por lo menos de buscar un sitio estratégico para construir un nuevo cementerio y entonces esta es la idea que es el comentario motivado que hoy se acerca ya para los primeros días de noviembre del día de los difuntos y el llamado también a ver si tienen esa gentileza de la gente de por lo menos limpiar el cementerio ponerlo a acto para que las personas que van a visitar allí se encuentren bien porque la parte de atrás es Montes y Culebro y ahí se han suscitado diferentes robas las personas que van los domingos allí así bueno saludos a Pedro Névez y siempre así una persona activa, luchadora de cual hemos compartido programas de radio así que saludos para él y que sigamos luchando por el bienestar de los venezolanos buenos días bueno muchas gracias pues Dimas oye agradecido Dimas por tu participación he dicho que agradecemos y bueno dos cosas contigo Dimas recuerda que hay que hacer contacto directo porque te tengo un obsequio tanto a ti como a Ramón y a Johnny y oye necesitamos de tu buen oficio para una actividad en la que te hemos involucrado casualmente Pedro y yo y no es más oportuna tu llamada para recordarte porque necesitamos contactarnos al terminar el programa o en el transcurso del día para ver si podemos conversar al respecto de manera que bueno ya sigue siendo digamos Dimas, Ramón, Johnny dirigentes vecinales que a través del apoyo de buscar los buenos oficios de un dirigente como tú Pedro plantean soluciones ahí tenemos el caso del cementerio que ciertamente el primero y dos de noviembre pues es visitado por conmemorar el día de los difuntos y en este sentido pues sabemos que poco se hace a menos que sean actividades como esa inauguración del hospital recientemente que si taparon los huecos por allí cerquita donde pasa la novia donde pasa la novia bueno si no, saludos a Dimas bueno, reconociendo pues el trabajo y la trayectoria a través del contacto comunitario tuve bastante tiempo haciendo radio con Dimas recorrimos muchas comunidades me recuerdo que estuvimos allá en el sector de Pedro Saraza el sector de Terraza de San Luis allá estuvimos con los Morochos Hernández estuvimos haciendo, compartiendo pues inquietudes con los habitantes de ese sector de verdad reconozco pues el trabajo de Dimas un verdadero luchador social y es importante pues que también está en la ruta democrática, pacífica y electoral y que este 6 de diciembre nos va a acompañar les recordamos nuestros números telefónicos el 432-3704 y el nuevo número telefónico para su mensajería de texto interacción con nosotros que es el máster de la televisora 0424-378-0863 repito y lo anota 0424-378-0863 para su comunicación a través de la mensajería de texto igual les hago saber que este programa y toda la programación de Rocio TV puede ser vista a través de las redes YouTube, Twitter, Instagram y Facebook con el tagline pues triple www.rociotv.com todos los días de 7 a 8 de la mañana en caliente y así sucesivamente los diferentes programas de opinión, de entretenimiento y de entrevistas pues que se hacen en esta, tu televisora la Rocio TV la imagen que nos une entonces Pedro fíjate vamos nosotros ya culminando pero realmente me pareció interesante este planteamiento que nos nos hiciste llegar por cuanto queríamos saber eso pues la relación de la nueva estructura municipal recientemente pues juramentada el trabajo que les toca imagínate nada que ver una digamos actividad inmensa a 15 días de estar seguramentado tener la presencia del dirigente nacional más importante del partido porque es su secretario general nacional y esto conlleva que realmente están dadas las condiciones para que esa gran masa de adecos se sume a este proyecto de caminar el sector popular de Valle Verde la Morera el centro el hospital por ahí vamos a andar por supuesto que sí y la invitación es a todos los adecos de siempre con gente nueva con la fe cristiana que nos va a acompañar ahí con la avanzada para el progreso y la esperanza para el cambio ahí van hasta todos y la invitación es de verdad para que nos acompañen este viernes este 23 de octubre este a esa visita que nos va a hacer el compañero Bernabé Gutiérrez secretario general nacional del partido de acción democrática la ruta el punto de partidas acá en el sector Valle Verde en la plaza Los Cocos caminaremos todo el sector de Valle Verde 14 de marzo la Morera la Unidad la Gloria Santisabel el Mercado Libre y culminando en el sector de la plaza Francisco Torrealba donde el compañero Bernabé Gutiérrez va a dirigir unas palabras a todos los que nos van a acompañar allí y a las personas pues que van a estar presentes en ese acto allá allí se le va a dar Bernabé Gutiérrez quiero decirlo responsablemente viene a brindarle el apoyo inrestricto a todos los candidatos del cambio a los candidatos de acción democrática a los candidatos de COPEI a los candidatos de gente nueva a los candidatos de avanzada progresista a los candidatos de Cambiemos somos uno solo es la unidad y este diciembre vamos a ganar vamos a ganar porque así lo exige y lo quiere la gran mayoría de los venezolanos Héctor otra cosa que se me escapaba aquí y yo quiero que las cosas queden claras una de las yo estuve leyendo la sentencia donde se nombra la directiva de acción democrática y hay algo muy importante para todos los compañeros del partido que me están escuchando el año que viene por mandato de esa misma sentencia va a haber una convención nacional donde los militantes del partido de acción democrática van a tener la oportunidad de elegir a sus autoridades mediante unas elecciones de primer grado ¿qué quiere decir eso? que esta directiva que está ahora es una directiva completamente provisional que le va a dar paso a esa convención el año que viene para que sea la militancia quien elija sus autoridades de tal manera pues que eso me parece importante ya que este partido tenía alrededor de 20 años que no realizaba una convención nacional ni elegía a unas autoridades por el voto directo y secreto de las bases eso es muy importante ahora otros dicen bueno no no es que ese CNE es el que puso al gobierno bueno pero que ese mismo CNE fue el que puso a la autoridad anterior entonces es lo mismo o sea vamos a escupir para que la saliva nos caiga en la cabeza lo importante es que sean los AECO los que terminen resolviendo sus problemas y este terminen resolviendo sus problemas internos a través de una convención que el año que viene por mandato de esa misma sentencia este están convocadas pero hay una situación y eso digamos yo no diría que natural pero así lo sume el ser humano ¿no? cuando no responsablemente tiene el sentimiento de culpa pues busca victimizarse y la excusa para entonces no quedar o quedar bien en este sentido pues porque de verdad que quienes conocemos la trayectoria de la dirigencia de Acción de Moracate sabemos como vino en su momento hace 20 años de hecho estuvo aquí con nosotros el candidato Antonio Muguesa y se refirió muy bien pues a una decisión entre el el Sen de los Chorros y el Sen de la Florida y el Sen de la Florida acudió ante esta situación al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo le dio la razón en ese momento al compañero pues no Ramos Alú se estamos hablando del 2001 claro por la misma decisión pasando por un Tribunal Supremo sin una elección ni nada en 20 años indudablemente pues ahora se digamos cambió la situación pero el mismo proceso no es verdad que el gobierno interviene en los partidos y yo digo esto responsablemente porque sé que ha sido a través de la solicitud de quienes se han sentido afectados tal vez por esa situación de no permitir elecciones para cambiar las autoridades cosa que tiene que ser así no se puede uno radicalizar es un cargo además de ello es importante también decirle a los adecos que nos están escuchando yo sé que son bastantes muchísimos y que efectivamente este hay algo importante esa 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 sentencia del Tribunal Supremo de Justicia cambió solamente al al secretario general lo que pasa es que obviamente había un C un C y había un C en los estados que no quisieron o sea no quieren reconocer a Bernabé Gutiérrez obviamente que fueron ellos los que abandonaron esos cargos y obviamente tienen la facultad en virtud de que ellos no lo reconocen no quieren aceptar entonces se nos dio una objetiva provisional todos aquí somos circunstanciales estamos trabajando para que efectivamente este logremos el objetivo que es que tengamos un partido que tengamos un partido y todos los partidos de la de la oposición sean fuertes porque nosotros necesitamos que tengamos partidos débiles porque es indudable que lo que estamos viviendo ahorita este con la situación que están viviendo los partidos políticos es bastante lamentable pero sin embargo necesitamos partidos renovados partidos fuertes partidos que le den respuesta a la gente y en ese a medida que nosotros le seamos útil a la gente por supuesto la gente va a tener mayor confianza en nosotros pero evidentemente pues llegamos al final del programa pero eso que acabas de decir tener confianza en la gente servirle a la gente y es este donde se aplica el pensamiento de nuestro buen amigo Junior Parada en sintonía saludamos por lo que el más bello de los ministerios que puede ostentar el hombre es el de servirle al pueblo con el más puro de los monumentos celestiales que es el amor para ello es necesario comprender las exigencias colectivas y desprendernos de las mezquindades e intereses personales y solo así se podrá elegir una unidad superior y en alianza perfecta fortalecer la lucha y por amor a Venezuela unir esfuerzos sumar voluntades y avanzar hasta alcanzar el objetivo de salvar al país como unidos como venezolanos y abrazados como hermanos nos despedimos hasta mañana nuevamente cuando estaremos con ustedes no sin antes recordarle que lo más importante en la vida es que usted se quiera quiera a su familia y quiera al país que sepa perdonar y ofrezca perdón ante los errores y las ofensas y que no olvide que la gratitud es la puerta que abrimos para que la abundancia entre a nuestras vidas de manera que pues bendiciones para ustedes feliz día y será hasta mañana el programa fue presentado por La Tienda del Pintor Programa Mixto con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia acto para todo público y ahora ponte así y después así bienvenidos a una nueva semana de lo que suena amiga mixto y usted se vino amiga pero hoy no la pueden ver mucho pero ajá hermosísima vio wow y lo que colocaron para aquí plano medio plano medio que no nos vea mucho así es buenos días y feliz inicio de semana y venimos con todo darnos hasta abajo como siempre qué raro hoy Luis está un poquito más calmadito porque hoy tenemos un invitado de lujo y yo creo que a muchos les va a interesar de qué se trata el tema de hoy sobre todo usted amiga yo soy la primera para que me dijeron presta atención presta atención por favor yo no sé que ay no bueno la verdad agradecida es que el día traguilla bueno estamos aquí ya hoy es tres semanas 14 tres meses al aire mañana no puedo creer tan rápido este mes pasó volando yo yo abril es nuestra relación tóxica mayo junio tres meses una relación un poquito tóxica ay dios esto es tóxico aunque usted no lo crea esto es tóxico más allá bueno ustedes no saben lo que pasa después que te pone la tapa de culminación del programa es verdad o cuando ya es un cuarto para las 10 o cuando ya es un cuarto para las 5 ustedes no saben mira amiga recordemos nuestras redes sociales así es el mar piso de los ángeles luis piso martínez piso zrea y nuestra cuenta oficial arroba lo que suena rtv por allí ya estamos full activa así es este ya promete este ya promete este viene una cosa buena así es vamos a aprovechar también de recordar nuestro streaming así es mira triplele.rocio.tv.com es nuestra plataforma de streaming para que sintonice bueno ingresen a triplele.rocio.tv.com y por ahí les importa de donde se encuentre poder ingresar y vernos y nos de verdad es el programa de hoy que va a estar buenísimo con la invitada que traemos en esta oportunidad que estaremos hablando nada más y nada menos de que hoy dígalo usted de las relaciones tóxicas relaciones tóxicas mira entre comillas tóxicas porque eso es tóxicas y en mayúsculas hablando de toxicidades bueno bienvenida a la jefe de prensa que ya está con nosotros el día de hoy bienvenida te extrañamos amiga también recuerden la reposición a las 5 de la tarde donde estaremos totalmente en vivo también por el streaming así que recuerda mandarte un mensajito si tienes alguna duda curiosidad alguna pregunta que le quieras hacer a nuestro invitado puedes interactuar con nosotros a través de nuestras nuestras redes sociales como van a aparecer por acá por favor por favor para que porfa las coloque y de una vez empiecen a mandar su mensajito que te parece si vamos a un pequeño corte amiga ya va ay verdad ya va yo quiero robarle un minuto más porque el once bueno fue el sorteo que estuvimos realizando junto inversiones L y E el sábado el sábado el sábado el sábado y bueno tuvimos dos ganadoras una no fue el día así que Luis y Patricia estaban ahí como que vamos a competir hazlo otra vez exacto vamos a ver unas imágenes de las ganadoras y cuando fueron a recibir sus premios esta jugosa hamburguesa y por supuesto esta es excelente y enorme pero caliente porque la tenemos ahora en presentación grande todo especial todo especial junto a sus pequeños y bueno cortesía de pequeños de los ángeles te llevarán al cielo y bueno Burger Bull atrévete a comer atrévete a comerme mira vamos a ver estas imágenes que trae por aquí bueno de las ganadoras de este concurso sueltalo a Lita mira ahí está Burger Bull atrévete a comerme y tequeños de los ángeles presentan aquí está el primer premio y la ganadora fue esta chica que vamos a ver a continuación se fue con su niña a buscarla vamos a buscar a una hamburguesa y el equipo por supuesto de Burger Bull y el pequeño de los ángeles con sus maestras de vida medidas de prevención nuestro tapabocas y todo bueno entregando el premio ahí está el perro caliente especial y no se va a ganar y no se va a ganar eso se va a tomar yo solo porque ya van a salir pues pero siempre con las medidas de prevención lo más insólito para él es que él comentaba todos los días y una de las personas que comentó fue esta chica que ganó yo no entendí él fue la que él invitó a la chamba a participar y que tú no sé ah es cierto que tú no hay que comentarte igual que Daniel que eso es trampa un saludo a Daniel y Alison bueno sigan participando yo les prometo que pronto vienen otros concursos así es ahora sí bueno vamos a hacer nuestro primer corte comercial y ya estaremos aquí en lo que suena con nuestra invitada de lujo hablando de las relaciones tóxicas así de bueno ya venimos con más de Lo que suena con Alison regresamos con la mejor programación ahora tus mañanas son diferentes el acontecer diario entrevistas y opiniones estarán en tus manos a primera hora en caliente un programa de variedad ameno interactivo y diferente que tu primer café sea en caliente donde esperemos ese primer café lo disfrute junto a un gran equipo técnico periodístico y de producción en caliente en compañía de Héctor Saldivia de lunes a viernes 7 de la mañana por Rocio TV llegó a San Juan de los Morros el mejor lugar con ambiente familiar donde podrás disfrutar de comidas ¿sabes cuál es? se llama Mangos Club ubicado en el centro comercial de la bonanza frente al parque Los Morritos con servicio delivery de 10 de la mañana a 4 de la tarde comunícate con nosotros a través del 0412-036-674 y el 0246-431-1277 no dejes que te lo cuenten Mangos Club el mejor sitio de la ciudad muy bien ¿qué tenemos? la cámara de seguridad muestra un sospechoso de 1 metro 75 llevaba una máscara de esquí negra sorteó la alarma Maconel usando un anulador magnético y solo robó los diamantes nada mayor de 2 kilates sí, correcto ¿cómo lo supiste? soy detective eso es lo que hago solo era una broma ya me dieron esa información pero habría sido una gran demostración ¿no? Brooklyn precinto 99 Brooklyn Nine-Nine de lunes a viernes 6.30 de la tarde por Rocio TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me muero por volver Donde en medio de la traición y la música El amor se cruzará en su camino Es usted un ángel, un ángel vestida de mariachi La hija del mariachi De lunes a viernes, dos de la tarde Hoy, Rocio TV Iniciamos la temporada colores de moda a precio de promoción La calidad, buena atención y mejores precios Nos hacen únicos en San Juan de los Morros Con más de 26 años al servicio de la población y sus alrededores Distribuidores exclusivos de las marcas Flamuco Flag Wall, Flag Gloss, Regional y Todo para el Pintor Con una gran variedad de pinturas Armonía en cauchos y satinadas de larga duración Esmaltes automotrices Preparación de colores Productos de limpieza y artículos de ferretería La tienda del pintor Frescura Calidad Variedad Del productor al consumidor Coma sano y económico Con hortalizas San Lorenzo La adolescencia es la mejor etapa de la vida Pero no siempre suele ser color de rosas A lo mejor y la solución es abortar ¿Qué? Sé testigo de los problemas que atraviesan los estudiantes de la clase 406 Y el apoyo que les brinda el profesor Francisco para salir de los mismos Todos vamos a estar contigo Todo va a salir muy bien La clase 406 Una serie juvenil que te mostrará la vulnerabilidad de los jóvenes Ante las circunstancias de la vida La clase 406 De lunes a viernes Tres de la tarde Por Rocio TV Continuamos con la mejor programación Tres de la tarde ¡Vamos! 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 para que estamos aquí respondiendo saludos respondiendo mensajes y viendo las dudas que tienen las personas porque apenas se enteraron de que hoy íbamos a hablar de reacciones bienvenida bienvenida nuestra amiga de la casa jessica luna psicólogo clínico bueno graduada de la uva no es así bueno pero 100% san juanera y ejerciendo aquí bueno bienvenida por tu presencia en este programa que nos ha aceptado la invitación jessica ya es de la casa ya había estado en proyectos aquí que todavía no lo han visto bueno muchísimas gracias por la invitación me siento parte de la casa pronto van a estar viendo lo que hemos estado trabajando con todos estos chicos es súper talentoso pero me invitaron a este tema es súper fabuloso que todo el mundo ahora está en boca entonces y sobre todo los presentadores me han dicho que tienen tela para cortes y bueno agradecida por estar aquí bueno jessica que redes sociales para que te busquen te sigan por allí bueno tenemos las redes personales jessica luna en todas las plataformas pero para también en la parte profesional arroba psicosiche así es bueno ya ahorita por ahí lo van a estar viendo bueno agradecido de 100% que estés aquí antes de matar un saludo a todas las personas que están sintonizando por supuesto a nuestros amigos de sarasa que cada vez son más los que están sintonizando a través de triple de rsd punto con desde mi natal dubai 2.0 sarasa y bueno por supuesto a las personas que están fuera de esa manera de venezuela como los amigos de chile de panamá de españa de portugal saludo a mi familia que me está viendo ahí está la familia jessica de afuera a todos mis pacientes de afuera a todos mis pacientes de afuera a todos mis pacientes que también estaba pendiente de todos los movimientos los amigos de afuera saludo también a los que está por sintonía un beso y saludo el cual que me dijo también vale las relaciones tóxicas amistades sí vamos a hablar un poquito de eso entonces también vamos a empezar entonces de una vez porque no quiero perder porque no quiero perder es mucho de lo que hablar para empezar para empezar que es una relación tóxica y por qué se le llama de esta forma ya explica ok lo hablábamos también fuera del aire y era con él se le llama relación tóxica también a todo esto porque en este mundo de tecnología de millenials y todo esto buscamos como el acrónimo o la forma de simplificar los aventos las palabras entonces los chamos dieron la relación entre bueno algo que no funciona algo que está mal algo que te genera así como es cosor como le ponemos bueno tóxico ¿no? más fácil ponerle tóxico pero en realidad en psicología se habla de una relación que es insana o poco sama ¿por qué? porque primero te elimina a ti lo que es el amor propio la autoestima te pierdes a ti mismo no te encuentras y encima eh hablamos de mucha voy a decir de toxicidad pero hablamos de mucha negatividad dentro de lo que es una relación de pareja en este caso o de amistad como hablaban también con él se puede ver este tipo de relaciones en varias funciones en el trabajo amistades se puede ver pero comúnmente lo logramos ver en relaciones interpersonales hablando de Alison ¿verdad? en el trabajo también ajá que están escuchando todo ok bueno yo por ahí leí dentro de lo que es las investigaciones que previamente hacemos a los temas que es una relación que también se puede definir como aquella relación en que tenemos esa imposibilidad de evitar hacer daño a la persona que está con nosotros incluso a nosotros mismos porque ya que una relación es de dos es una cosa que va y viene ¿no es así? ok, sí entonces como que ya es cuando todo esto se sale de control y no podemos evitar causar un... o sea cuando digo daño no digo daño sino algo emocional hay diferentes tipos de daño hay diferentes tipos de daño hay diferentes tipos de daño pero también que sea un nivel este es un nivel extremo no lleguen a eso pero o sea ese tipo de daños o de ofensas es más que todo en una relación tanto de pareja como de amistades o incluso familiares porque también se ve mucho en la familia ¿no es así? sí, es que básicamente las relaciones tóxicas bien llamadas lo único que estábamos también discutiendo es como la pérdida de los límites de nosotros mismos de las normas a las cuales nos regimos y es decir otra persona entra en ti y tú te sientes incapacitado a hacerlo o sea a defenderte a decir lo que piensas a decir cómo te estás sintiendo es más te limitas de ser tú mismo que es donde yo les hablaba como la autoestima te limitas de ser tú mismo por complacer a un otro entonces en ese punto medio donde ya tú te perdiste y te fundiste en el otro y más bien llegó a ser ese punto donde ya tú no piensas solo no vives solo sino por ese otro y no te das cuenta el daño que está causando en ti puede ser emocional puede ser físico y entonces no te das cuenta de lo que está pasando en ese punto crítico donde tú dices esto es una relación tóxica ¿por qué? porque te pierdes a ti mismo y de eso se trataba y lo dijimos la individualidad en una pareja es lo que hace la unión correcta así de por acá nos mandan un mensajito es Liliana con Carlos es que hubo un chiste personal aquí ella iba a tener todo el foco de preguntas iba a poner nombres no, es verdad sí las preguntas son bien y le van a poner a otra gente no soy yo ¿quién pregunta? vamos a ver Andrea así que Andrea una pregunta por acá ¿cuál es la relación tóxica de tu hija o de que va a comer claro me encantaría por supuesto pero es importante que sepan a todos los que se sientan ya cuando demos las características y se sientan identificados es importante que sepan que solos no pueden porque si ya los dos tienen tanto tiempo estando ahí o muy poco tiempo o están comenzando este nivel de posibilidad y no saben cómo necesitan ayuda profesional y ahí es donde entro yo ¿no? si tienen la posibilidad de conseguir un psicólogo un terapeuta alguien que los ayude y los oriente si van a poder salir de esto porque son conductas que podemos corregir individual de a uno amigo porque es que también lo estábamos hablando parte de lo que es la relación tóxica dentro de sus características es el hecho de que tú justificas entonces por lo menos en esta amistad te dicen es que somos amigos sí, somos tóxicos pero somos amigos llega un momento en que se voltean y se quieren matar y entonces como ya no lo aguanto no lo soporto y vivir así digo tarde otra vez entonces entonces intentó cambiar toda esta situación pero juntos no pueden entonces la mañana siguiente se vuelven a ver y es como tenemos que seguir tenemos que seguir tenemos que estar juntos ok entonces salir solo no exacto para dar prioridad lo que son los puntos que vamos a tocar entonces hacemos que es pero vamos a enfocarnos ahora en cómo identificar a una pareja tóxica ya sea mi amistad o familia cómo identificar cómo identificar esta característica que decimos esto lo hace una persona tóxica en una relación esto es de una relación tóxica ok vamos a hacerlo al contrario me gustaría saber cuáles creen que son ustedes las características que tiene una persona que te dice ah no mi eso está tóxico ok que ustedes digan estas son las características que yo veo no porque es usted por favor mira yo creo que principalmente una y una vamos a ir una y una ok una cosa que yo creo que caracteriza una persona tóxica es ay dios que está en blanco como hacerlo sin tirarle duro a climar hay mucho bueno pero yo creo que uno identifica simple vista ves como algunas actitudes de dominio hacia la persona que está con la otra con ella como autoridad de ese tipo de no sé si llamas celopatía de que mira no te puedo ver hablando con otra persona aunque hablas si estás conmigo yo creo que también una es como el whatsapp vamos a poner un ejemplo de eso que está en mí y no me responde o qué haces o lo llamo pero eso es parte de una relación tóxica un saludo al novio bueno las características que tienen si básicamente son esas celos exacerbados pérdida del control de ti mismo porque porque empieza la persona como a dominar te va a dar característica bueno sabes no me gusta cómo puedes cambiar o por lo menos esto de los celos exacerbados de que no me gusta cómo te mira tu papá entonces si han pasado y de caso ahorita lo vemos y yo siempre le digo a los pacientes yo siempre pongo las cosas al máximo para que vea hasta dónde podemos llegar hasta dónde puede pasar para que ustedes se hagan una idea entonces hablamos de eso la pérdida de la autoestima el hecho de estar con alguien tú te tienes que sentir agradado te tienes que sentir bonito por lo menos pasa mucho en las mujeres aunque no lo crean también en los hombres vemos hombres que están sumamente descuidados no sé qué qué pasa no bueno la novia me tiene loco y no sé qué pierdes el concepto por completo lo que es el amor propio y el autoconcepto de conocerte a ti mismo todo el tiempo hay un conflicto todo el tiempo hay un problema todo por todo dos días bien y cinco más juntos felices ya no te dejan saber que bueno hay que tener un día no por lo menos durante el día hay trescientas peleas o desde que se levantan hay un conflicto porque te levantaste porque no te levantaste temprano cosas como esa luego de eso la parte de la justificación que es una de las características principales para reconocer la toxicidad porque porque es el tipo de de amigas o de amigos que todas no yo quiero la quiero mucho y ellos pero me tiene loco todo el tiempo está llamando me está escribiendo quiere que yo esté todo el tiempo pendiente porque estoy trabajando y la mujer me carga loco y de repente lo que pasa es que ella es buena persona ella es así bueno entonces cuando ves que va buscando un apoyo a alguien para que vaya y de repente es como por eso que te decía no podemos solos porque cuando el amigo intenta verdad es como miro pero chavo déjala no te sientes bien que veo que te has transformado tu cara está demasiado más claro que hemos dado mucho por la relación tenemos años estando juntos y lo vamos a dejar en un segundo entonces no vamos a dejar que esta simple esta simple pelea daño de tanto intento mira a quien se parece y no a los principales de la gente como que dice una cosa pero también se contradice e inmediatamente tienen la excusa perfecta puedo continuar yo siempre he dicho que no hay peor excusa en el mundo para una persona que justificar el hecho de que somos así o que es así o sea es la peor excusa que podemos poner como para mejorar y superarnos cada día porque el hecho de que por ejemplo ay pero tú no no eres una persona optimista no es que yo soy así no cambia y ves que tienes que tener mejoría en ti no digo simplemente nosotros mismos principalmente porque a veces criticamos conducta de otras personas y no vemos que nosotros estamos en peores posiciones pero yo digo que nunca está de más como que dar esa palabra porque siempre como que desde fuera de la relación se nota más y como quedar mira pero yo con todo el respeto de su relación sin ánimos de meterme veo que no está muy bien porque yo pienso que cuando las personas se justifican o sea no lo digo en parte personal sino que hay personas que tienen años juntos o sea yo no tengo años con mi pareja todavía pero hay personas que tienen 5 o 6 años y esto se lo ve como sabe costumbre y a ellos se les hace como que no bueno nosotros somos así nos arreglamos así él está así pero después me busca yo creo que es como que sabes las mujeres le colocamos el viejo el viejo el viejo truco del que no bueno la costumbre o sea es que yo como porque lo voy a dejar para iniciar de nuevo que es la vez tiene como 25 años iniciar de nuevo que es la vez tengo 5 años de relación para que voy a comenzar de nuevo nosotros tenemos 6 años jugamos a la madrugada hasta la madrugada no nos hablamos pero jugamos hasta la madrugada entonces te das cuenta que en realidad no es una relación porque te pones a revisar y en realidad no están conviviendo no están disfrutando no están viviendo los pilares fundamentales lo que es una relación sana ya no hay acompañamiento no hay disfrute no hay goce no hay esta esta situación de deseo porque tantos problemas también afectan en la parte sexual y obviamente pierden el deseo entre ellos que es un punto clave dentro de una relación entonces cuando va viendo lo que va haciendo es quitar la relación lo que va haciendo es quitarte y desgastarte y va arrestándote a ti mismo pero lo más importante te hace perder a ti mismo que lo estábamos hablando por el aire quitarte por completo quién eres lo que vales y lo que eres capaz de hacer por un otro y por otro que no vale vamos a decirlo a este punto de vista vamos a un pequeño corte y ya regresamos vamos con mucho más de lo que suena así es ya tú baila pájaro es tan rica esa carita y ese tatu así que la nota nunca se va no hace falta nada si estás tú no hace falta nada nada si estás tú tú te topa como está toda esta si estás tú te besamos con la mejor programación pronto por rocio tv ciudadanía dos mil veinte le llevaremos todas las incidencias del proceso electoral donde se elegirán los nuevos integrantes de la asamblea nacional ciudadanía dos mil veinte con la conducción del periodista jairo alcalá por rocio tv canal dieciséis imágen de lo nuestro te invitamos a convivir en una casa no muy común te tardaste donde ocurrirán una serie de locuras junto a charlie te sientes mal o finges para librarte de otra tarde llena de diversión me siento mal entiendo yo si voy a fingir ala y ahora cada mes cuando le hago el cheque me siento a verla y la jirafa me recuerda que me he convertido en un patético mediocre y jay jay tuviste una semana ¿por qué no lo leíste? ah esperaba la inspiración tú Ana Hoffman por rocio tv somos lo que te gusta somos imagen de lo nuestro la mejor programación la tienes en rocio tv esta no es otra serie policial no es cualquier cuerpo de policía porque cuentan con una detective que tiene como única misión matarte de la risa eso es cierto llega a rocio tv Angie Tribeca de lunes a viernes 5 de la tarde por rocio tv ahora tus mañanas son diferentes el acontecer diario entrevistas y opiniones estarán en tus manos a primera hora en caliente un programa de variedad ameno interactivo y diferente que tu primer café sea en caliente donde esperemos ese primer café lo disfrute junto a un gran equipo técnico periodístico y de producción en caliente en compañía de Héctor Saldivia de lunes a viernes 7 de la mañana por rocio tv pasión prohibida por rocio tv estos chicos de hoy no les interesa nada es por la televisión nos volvemos a ver con las manos con los pies todos todos a cantar fue un gran trabajo fueron ocho mercedes 15 jaguares y un macerati y un macerati y un macerati La mejor programación. No sé que me cedas, si yo te veo, y tú me miras, yo me menejo. Y hablando de cosas tóxicas, los celos, principalmente. Ya estamos de vuelta con más aquí, ve, de lo que suena y, por supuesto, de nuestro video de toxicidad. Con Miss Tóxica, Mr. Tóxico, y la señorita que nos viene aquí a tratar. ¿Y el grupo tóxico? No, lo dirás jugando. ¿Y el team tóxico? Tú eres mi WhatsApp y hice grupito. Bueno, tenemos un grupito tóxico. El team tóxicos. Y somos tóxicos toditas ahí. Horrible, horrible. Sobre eso, ya que estamos hablando sobre esto de que todo el mundo tiene la palabra tóxico, ya vimos que los milenials están poniéndole nombre a todo y minimizando cosas. Y todo el mundo ahorita está, no, ajá, yo soy tóxica, ajá, o mira el grupito tóxico. Está bien que estamos normalizando tanto este término y que nosotros nos estemos identificando tanto y lo veamos como tan normales también. O sea, que, ah, sí, tú eres tóxica, eres sí tóxico. Así que vas a ver qué te veras. En realidad, eso ahorita está pasando muchísimo con respecto. Lo que pasa es que estamos como tergiversando los términos porque pasa con el hecho de toda la parte de la liberación, la aceptación, el proceso de que todos también tenemos derecho a... Entonces, claro, lo que pasa es que como todo se ha ido como descarrilando la idea de... ¿Por qué? Porque estamos normalizando conductas negativas dentro de nuestras funciones como seres humanos, para la convivencia, para lo que es las relaciones interpersonales. Entonces, obviamente, en este punto, como te digo, no está bien el hecho de que estemos normalizando este tipo de conductas. Primero porque nos estamos... Yo tengo un término en consulta que es el autosabotaje. Entonces, nos estamos autosaboteando nosotros mismos, hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque entonces vemos a las mujeres entre nosotras, porque no nos podemos excluir, ¿no?, entre nosotras hablando en una noche de chicas, ¿no? Entonces, como, ay, no, chama, es que yo tóxica y todo, pero por nada más... No, yo no sé decir. Pero agarré y le escribí para ver dónde estaba. Aunque a mí eso no me importa. Pero yo le escribí, ay, para fastidiarlo. Entonces, tú dices, escóchale, ¿es en serio que tú te estás tomando el tiempo de transformarte en algo que no eres? ¿Para qué? Entonces, ahí es donde digo, normalizamos conductas que nos están dañando a nosotros, como esta. O sea, la toxicidad no es algo chévere. Viéndolo desde el punto de... Porque también se trabajaba con la parte... Es que ella es bipolar. No sé si lo han escuchado. Es que él es bipolar. Déjenme decirle que como profesional de la salud mental, la bipolaridad no es un juego. Y es una enfermedad bastante difícil. Entonces, a veces, este tipo de expresiones no sabemos hasta qué punto puede llegar. Imagínense, una verdadera relación tóxica, lo que sufre o ella o él, o él y él, o ella y ella, no sabemos lo que sufren de verdad. Porque son personas que se sienten atrapadas. Son personas que no están bien con ellas mismas. Que no se sienten capaces de tener una voz para hablar. Ni tampoco están disfrutando, en realidad, de lo que es la relación en sí. Y también tenemos el punto máximo, que son personas que también son maltratadas. Exacto. Física y psicológicamente, constantemente y todos los días. Entonces, no estamos hablando de un... Oh, qué chévere. Y qué pasa, que puede que se lo digamos y se lo repitamos tanto, que la persona empiece a creerse que de verdad es así. Y se identifica tanto, que incluso busco otras cosas de... Mira, tengo este... Por ejemplo, por decirlo, no sé que no lo he terminado con la terminología correcta, pero tengo este síntoma. Ay, ¿y por qué no tengo aquel? ¿Será que...? Ay, si a lo momento también soy así. Y empieza como que identificarse y después lo hace. Mira aquel, mira aquel. Hablaba de toxic y puso toxic de... Es una señal. Exacto. Mira, hablando de... Un saludo a la esposa de Alison hablando de toxicidades. Este... Causas. O sea, qué causa estos comportamientos tóxicos, estas actitudes y estas relaciones tóxicas. ¿Cuáles son las causas? Ahora bien. ¿Quieres saber a mí? Sí. Ella quiere saber de dónde nace. Yo estoy escuchando muy lentamente que soy. Es así. Aunque ustedes no lo creen, ella está grabando todo esto. No, mentira. Pero bueno, parte de las causas o las causas en general de lo que es una persona, tóxica, en este caso, hablamos primeramente de lo que son los pilares fundamentales en cada uno de nosotros que venían siendo los padres, ¿no? Podemos tener unos niños que... O una persona que a lo mejor no tuvo una... Una infancia, ¿verdad? ¿Cómo decir? Lo acorde a... Hubo una separación, hubo un divorcio mal manejado, ¿verdad? Importante aclarar, no todas las relaciones que están en divorcio los chamos tienen... No. Sino que más bien un divorcio mal manejado, un niño mal canalizado, con emociones exacerbadas, el hecho que tenemos este tipo de situaciones donde papá o mamá toman partido. Entonces, las mujeres no sirven. Los hombres, acuérdate, no confían en nadie. Todos son iguales. Entonces, todos son iguales. Entonces, todo este tipo de cosas, aunque ustedes no lo crean, eso van haciendo mella en la conducta de cada uno de nosotros. Y forjan a través del tiempo lo que somos en este momento. Claro, también aunado a eso, el proceso de haber tenido cada quien sus relaciones interpersonales en el tiempo. Esto lo que puede hacer de cierta manera es que él atraiga este mismo de inestabilidad y poco a poco vaya teniendo fracaso tras fracaso, que también lo discutimos, ¿verdad? Que todo fracaso, a lo mejor tenemos una persona que tuvo una estabilidad familiar acorde y de repente un fracaso. Pero este primer fracaso, él lo tomó muy, muy, muy fuerte. No supo...